aquí en la Ciudad de México, ayer se aprobó. Aleida a la vez propone, allá en la Asamblea, que se baje el precio de la tarifa del metro. ¿Cuál es la postura de tu partido? Bueno, no es una propuesta del partido ni del grupo, es una propuesta en lo particular de la diputada. Yo creo que lo fundamental es exigir que haya un servicio adecuado a la ciudadanía, porque justamente con el incremento de la tarifa se habló de que iba a mejorar el servicio, de que iba a haber trenes nuevos, de que iba a haber mejor mantenimiento, de que iba a haber menos aglomeración en las estaciones, y no se ha cumplido en nada con ello. Lo que le debemos exigir al gobierno de la ciudad, al sistema de transporte colectivo metro, es que mejoren las condiciones de servicio. Porque si ahorita nos ponemos a debatir lo del precio, no vamos a lograr lo fundamental, que es un mejor servicio. Y el gobierno va a decir que necesitamos un recurso para dar un mejor servicio, y como ustedes lo que quieren es bajar el precio, pues no nos vamos a comprometer a dar un mejor servicio. Lo que debemos exigir, y que debe ser fundamental para los capitalinos, es que sea un servicio de primer mundo, y que no sea un servicio en las condiciones que actualmente. Eso fue la oferta que hizo el gobierno de la ciudad al incrementar la tarifa, y no ha cumplido esa oferta. El día de hoy en la mañana Héctor Serrano, secretario de Movilidad, hacía cuentas en entrevista, y nos decía que el precio que se debería cobrar de manera adecuada sería entre 12 y 14 pesos por un viaje en el sistema de transporte colectivo metro. Con estos números que él nos da, pues no nos cuadra, ¿no? Porque si él dice que cuesta 14 pesos o 12 pesos un transporte, y bajarlo de 5 pesos a 3 pesos, ¿no podría meter un problema serio al metro? Estoy respaldando esa propuesta. Yo lo que estoy exigiendo al gobierno de la ciudad es que haga lo que se comprometió con el incremento en la tarifa a mejorar el servicio del metro. No se vale que le hayan dicho a la sociedad que aumenten el 66% del precio del metro para que tenga estos beneficios y que no se den esos beneficios. Al gobierno de la ciudad ha incumplido. Le ha mentido a la gente en cuanto a la mejora del servicio. Yo centro la discusión en el tipo de servicio que se les está dando a los usuarios del metro y no en la reducción de la tarifa, más bien en mejorar el servicio del metro. Eso es lo fundamental. Eso es lo que a mí más me interesa, que haya realidad, que tenga realidad el ofrecimiento que hizo el gobierno de la ciudad cuando incrementó el metro hace ya tres o cuatro años. Sí que además nos habían prometido que con ese incremento de dos pesitos iban a mejorar las condiciones, los servicios, que iban a retirar a... Iban a haber menos aglomeraciones, iba a haber más y mejores trenes y no se ha hecho, y no se ha hecho. Más bien hay que centrar, insisto, la discusión y la exigencia del gobierno en que realmente mejoren el servicio, porque el transporte público es más importante en la ciudad. Ahora bien, el metro se utiliza energía eléctrica, no utiliza gasolinas o diésel, como ha sido el caso del transporte público, los microbuses y las peceras, ¿no? Aquí, ¿qué opinión te merece el anuncio que se hizo el día de ayer del incremento en un peso y más, ¿eh? Más de un 25% en el cobro del transporte público en la Ciudad de México. Lo mismo, o sea, el problema, el tema fundamental es que no mejore el servicio. El tema fundamental es que el transporte público en esta ciudad está hecho un desastre. La gente se tarda mucho en tomar un micro, un camión. Eso es lo que más nos preocupa, que no hay pesos, eso mejoren el servicio. Entonces, si ahora ya se está aumentando a la gente, un periódico en el cobro del transporte, pues tiene que justificar las mejoras. Pero el problema es que, por ejemplo, vemos como que, por ejemplo, un negocio con el transporte eléctrico, quien va a invertirle al sistema de transporte eléctrico, quieren quitar esos vehículos y comprar unos que son tres veces más caros que ellos. Ese es el problema de la Ciudad de México. Que todo es negocio, que todo le quiere sacar mochada, quieren comprar vehículos y le sacan mochada, compran vehículos de RTP y le sacan mochada. Ese es el tema fundamental. Vamos a darle seguimiento al tema, si nos los permite, señor diputado. Y te invitaría a que nos acompañes en esta mesa de trabajo para ahondar sobre los temas que tienen allá en la Asamblea Legislativa. Perdón, no estoy aquí en medio de vuelta. Bien, te agradezco muchísimo. Hasta luego. Es el diputado César Cravioto Romero, él es coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Morena, aquí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Importante la visión del Grupo Parlamentario, porque esta propuesta que se está haciendo de disminuir, pues obviamente ahí está, ¿no? Tenemos ya en la línea al...